Solo a tu lado quiero vivir, si el cielo se vuelve aquí, dime qué haces si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir, vivir, tu lado quiero vivir. Qué gracioso, querido, qué bueno que llegaste tan pronto, mi amor, porque fíjate tú, que ella no ha parado de llamarte desde que se despertó. ¿Y cuándo despertó? ¿Y ya está bien? Bueno, no hace mucho y la verdad que yo creo que todavía está en peligro. ¿Pero dónde está, tía? Yo quiero verla. No, ahora está con su familia, espérate un poco, más bien búscate a la doctora, habla con ella a ver cómo está Juana y cómo está el bebé, ¿sí? Pero, ¿cómo fue que pasó todo, tía? ¿Tú me lo puedes explicar? ¿Cómo te lo voy a explicar? Si es que todavía las cosas están muy confusas y yo realmente no sé qué fue lo que pasó. Seguro que tiene que ver con él. Ay, Titi, ¿por qué dices eso? Bueno, mi amor, porque desde que ese hombre apareció en nuestras vidas todo se nos ha puesto pata para arriba, con picados, todo al revés. Sí, 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 de verdad, Manuel tiene razón. Yo no sé por qué tú estás empeñada en llamarlo, en avisarlo. ¿Ya lo llamaron? ¿Le avisaron, mamá? ¿Tú me prometiste? Ay, tranquila, claro que sí. Yo también lo dije y así es. Y incluso la señora debe estar afuera y ella ya lo llamó. ¿Y va a venir? Bueno, sí, tengo entendido que sí. Ay, pero, 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 pero eso es un error. Si es él el que ha traído la desgracia, había que mantenerlo bien lejos, ¿no? No, mami. No hables así. Este hijo que yo estoy esperando es de él y yo sé, yo sé que está en peligro. Y si está presente la posibilidad de que yo pueda perderlo, él tiene que estar aquí porque también es suyo. Ay, ya, ya, Juana, mira, mi amor, sácate esa idea de la cabeza. Tú tienes que descansar tranquilita por ti y por tu hijo, ¿sí? Mija, que Dios me perdone si no es así, pero yo creo que esa mujer, la esposa de Mauricio, tuvo que haber tramado todo esto. Ay, mamá, ¿tú crees que se haya atrevido a tanto? Ay, mija, la obsesión por un hombre, oh, puede llegar a extremos increíbles. Y si sí es mala por naturaleza, no se aguantan dos pedidas. Ay, Enriqueta, discúlpame, chica, yo sé que te estoy ocupando un tiempo, además que vos tenés que ir a cumplir con tu trabajo, ya vos cumpliste conmigo. Bueno, mira, no te preocupes, si tú de verdad todavía te sientes mal estando aquí solita, pues, bueno, yo... No, no, chica, no, no te preocupes. Anda, vete tranquila que yo estoy aquí, serenita, oíste, y muchísimas gracias. ¿Seguro? Ay, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ay, gracias, Enriqueta, gracias. En serio, cualquier cosa yo te doy. Ok, entonces me voy tranquila. Claro que sí. Ay, gracias por todo, oíste, yo estoy bien. Ay, ay, Dios mío. Y entonces, ¿tú no y qué te ibas? No me iba, no, me voy. Pero me pareció que tú también te vas y quiero saber para dónde. Rogelio, sabes perfectamente que tengo que ir a llevar estos documentos que Mauricio firmó. Caramba. Caramba, qué eficacia, ¿no? No dudo que los gringos quieran premiar tu efectividad. Si no lo hacen, sería bien injusto. Lo dices porque no crees en mi efectividad o porque temes que los accionistas norteamericanos me hagan una propuesta interesante. Cuídate tú de no dejarte calentar la oreja, ¿no? Ni por los gringos, ni por nadie. Y mucho menos estar planificando escapaditas sin mi consentimiento. Te queda claro, ¿verdad? Ay, maldito. Ay, arruinaste. Arruinaste mis planes con Mauricio. Te odio, te odio. Dígame exactamente qué es lo que tienen, doctora. Yo necesito saber cómo está Juana y el niño. Disculpe, usted... Yo soy el padre. Por favor, dígame cómo está. No, muy bien. Pero, ¿están fuera de peligro? Yo todavía no puedo afirmarle eso. Bueno, pero, ¿qué es lo que tienen? Déjeme explicarle. Tanto Juana como el bebé están en situación de alto riesgo por el desprendimiento parcial de la placenta. ¿Y eso qué significa, doctora? Bueno, eso quiere decir que mientras ella no tenga más contracciones, tiene esperanzas de recuperarse. ¿Y de qué depende? Bueno, de muchos factores. Afortunadamente, el desprendimiento de la placenta es solo parcial. Hemos pensado hasta la posibilidad de adelantar el parto. Lo que pasa es que le hicimos unos exámenes y vimos que los pulmones del bebé no están completamente desarrollados. Y esto podría ocasionarle falta de oxígeno y esto sí tendría graves consecuencias. Y lo más recomendable, entonces, es esperar lo más que se pueda. Mira, está bien, Rosita. Si tú no quieres contarnos nada, si tú no quieres colaborar con la policía, pues no cuentes nada, pues no cuentes nada. Déjalo así. Está bien, está bien. Ay, Salvador, ¿pero cómo va a pensar eso usted de mía? Claro que sí quiero colaborar, pero usted entiende que no es nada fácil estar repitiendo y repitiendo la misma historia, ni que esa historia fuera bonita tampoco. Mira, mi niña, todos sabemos que esto no es agradable, pero sí es necesario. Si no, ¿cómo vamos a dar con los delincuentes? ¿No así, jefe? Yo sí lo sé, yo lo tengo clarito, pero quien lo tiene que entender es ella, ella, no yo. Ay, qué labativa con ese policía jefe tuyo, ¿ah? ¿Viste? ¿Viste cómo me habla, no? Me hace sentir culpable, además de que me hacéis revivir momentos tan angustiosos, me habláis golpeado para hacerme sentir culpable de lo que pasó. Mira, Rosita, mientras más te demores en contarnos lo que pasó, menos chance tenemos de atrapar a esos tipos, ¿vale? ¿Pero qué culpa tengo yo, ah? Si vos me hablas así, me ponéis más, pero más nerviosa te estáis dando cuenta de cómo me está hablando. Si yo me pongo más nerviosa, menos puedo contar. Tócame las manos, ve cómo estoy, las tengo heladas, yo tengo mucho miedo. Tranquila, bonita, mira, no tienes por qué estar tan nerviosa. Mira, nosotros somos los policías, no somos en ningún momento los delincuentes, así que, por favor, tenga esos nervios, mi vida, ¿sí? Mira, recuerda que estás con nosotros, y si estás con nosotros no te va a pasar nada, absolutamente nada, ¿sí? Ay, qué tierno es este policía, y tan bonito que me habló, ¿verdad? Vine tan pronto, ustedes la vieron, hablaron con ella. Acabamos de salir de la habitación. Precisamente porque necesita descansar. Pero yo también necesito verla. Que pase, que pase, mi tía. Sí, pase, porque ella no ha hecho sino llamarlo desde que recobró la conciencia. Dios mío, ¿qué te han hecho? Estaba allá adentro con los niños porque, ay, no sé, me parecieron tan, tan bonitos que quise estar ahí para verlos de cerca. Sí, no te imaginabas lo que sentí cuando te veía adentro cargando a ese niño, ¿no? Bueno, no pude evitar pensar en el nuestro. Y pensar que van a ser dentro de poco, ¿verdad? ¿Puedes creerlo? Si tú supieras cuánto. Por tu cara supongo que haces el padre del niño que vas a tener. Sí, tanto se me nota. Mauricio. Yo quiero... Yo quiero darte a tu hijo, Mauricio. Ay. Y yo quiero que tú seas la madre de ese niño, Juana. Nadie como tú para que así sea. Mauricio, Mauricio. Viniste, Mauricio. Mauricio. Y aquí estoy. Y no quiero ensueirme nunca más. Pase lo que pase, solo quiero estar contigo. Solo a tu lado quiero vivir. Solo a tu lado quiero vivir. Sin ti mi cielo se vuelve gris. Dime qué hacer si no estás aquí. Solo a tu lado quiero... Tengo que darte una mala noticia y no sé cómo hacerlo. ¿Me vas a votar, Enriqueta? No, Brandi, nada de eso. Se trata de Juana. Resulta ser que... Entraron unos tipos en su casa y la empujaron por las escaleras y... Y bueno, está muy delicada. Bueno, están muy delicados. Ella y el bebé. Yo traté, Mauricio, de que no me hicieran daño. Perdóname. Juana, no, no. Por Dios, mi amor. No puede decir eso. Es que me da mucha pena. ¿Qué? Mauricio, yo... Yo quiero darte a tu hijo, ¿eh? Yo daría lo que fuera por darte a tu hijo, ¿me entiendes? Yo te juro que... Que yo me moriría en este momento con tal de verte feliz con tu hijo. Yo no quería que me hicieran daño. Fue mi culpa, perdóname. Juana, por Dios, no digas eso, mi amor. Tú no tienes que pensar así. Tú no tienes la culpa de nada. No tienes por qué ponerte así. No, sí, Mauricio. Mauricio, tengo la culpa porque... Porque ese hombre no... No me quería hacer daño realmente. Y yo me puse a pelear con él, ¿ves? Me puse... A discutir con él y le quité la cosa esa que tenía en la cara. ¿Y lo viste? Sí. Sí, lo vi. Pero fue mi culpa, ¿ves? Mauricio, fue mi culpa. Si yo no me hubiese puesto de hacer nada... Fue mi culpa, Mauricio. Debe quedarme tranquila. Debe quedarme callada. Debe quedarme tranquila, ¿ves? Juana, Juana, no es verdad. Por favor, no digas eso, ¿sí? Porque... Sí, escúchame. Yo quiero... Yo quiero darte a tu hijo. Yo quiero hacerte papá. Yo quiero hacerte feliz. Es lo único que yo quiero. Aunque no estemos juntos. Aunque no podamos estar juntos. Es lo único que yo deseo, ¿ves? Hacerte feliz y darte a este hijo. No, perdóname, Mauricio. No, Juana, Juana, no digas eso, mi amor. Porque... Porque yo no... Yo... Mauricio, por favor. Yo te amo. Yo lo único que... Shh, Juana. Escúchame un segundo, ¿sí? Está bien. Es... Es muy difícil hablar de esto. Pero yo... Quiero a ese niño y te quiero a ti. Solo te voy a decir una cosa, Juana. Si hay algo que me amarra... A esa criatura... Es tener el privilegio de que tú... Sea a su madre. Y con ella... O sin ella, yo... Yo te amo a ti, Juana. Y... Si hay alguien al que no quiero perder... Es a ti. Así que se acabó. Se acabó toda nuestra historia con los demás. Con todo eso se acabó. Porque a partir de hoy... Solo somos tú y yo. ¿Sí? Y yo... Yo no pienso separarme de ti. Nunca más. Nunca, Juana. Ay, tía Brandi, por favor. Quédate tranquila. Tú no tienes la culpa de eso. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? No, Enriqueta. No me volví loca. Esto sí es culpa mía, chica. Porque resulta que yo llevo días odiando a Juana. Deseándole cosas horribles. Y ahora mira lo que le pasó. No, Brandi, no, no, Brandi. Mira, está bien que tú llores por tu amiga. Está bien que te angusties. Pero no que te estés echando la culpa. Eso no tiene sentido, Brandi. Enriqueta, es que yo le estaba deseando cosas horribles por lo de David. Por estos celos que me están matando. Brandi, eso es muy humano. No te preocupes. Mira, yo estoy segura de que por mucho mal que tú le hayas deseado a Juana... ...tú no le deseaste la muerte. ¿Se puede morir? ¡Ay, Juani! Me has aportado un dato, un indicio, nada que me sirva, ¿entiendes? Ah, y eso también es culpa mía. No, 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 Rosita, por favor, no enredes las cosas. No es que sea culpa tuya, no. Sino que tu versión es igualita a la de Ana María y a la de Doña Azucena, ¿me entiendes? Bueno, pero usted fue el que insistió en que yo contara, contara y contara... ¡Y ahora quiero que te calles! Es más, te pido, te suplico, por favor, que te calles, que no digas más nada. Necesito pensar, pensar. Necesito ver cómo resuelvo este caso. Por favor, shh, por favor. Un momentico nada más. Necesito resolver, pensar, pensar. Esto lo resuelvo yo. Esto seguro que lo resuelvo yo. Claro. Vaya vamos. Por supuesto. Vámonos, Pacheco, que tenemos trabajo. ¿A dónde vamos, jefe? A hablar con Mauricio de la Vega. A él también trataron de matarlo. Que yo sepa, dos y dos o cuatro, ¿no? Vámonos. Vámonos, Pacheco. Chao. 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 La verdad que ya yo siento que todo esto se me escapó de las manos, mamá. Yo no entiendo nada. Y nosotros que pensábamos que nadie podía hacerle más daño a Juana que el propio Mauricio. Y sin embargo... Pero yo tengo mis dudas. Disculpenme, señora Eva, pero yo quería hacerle una pregunta. Es acerca de la esposa de Mauricio. De Carlota. Bueno, dígame. ¿Qué... ¿Qué impresión tenía ella hacia el hijo que está esperando Juana? Pero bueno, mamá, ¿qué clase de pregunta es esa, por Dios? Bueno, una muy lógica, mija. O usted no se haría la misma pregunta si estuviera en mi lugar, doña Eva. Buena. Doña Azucena, Ana María. ¿Qué pasó con Juana? La doctora me dijo que hay que evitar en lo posible que no me haga cesárea. Porque el niño no tiene los pulmones bien formados, ¿no? Sí, sí, sí. Algo de eso me explicaron allá afuera. Pero todo va a salir bien. ¿Qué? Cuando nazca va a salir gritando con unos tremendos pulmones. Gracias por estar aquí conmigo, Mauricio. Vamos a recibir juntos a este bebé. Vamos a estar juntos para cuando él venga. Sí, confía en mí que todo va a ser así. ¿Qué pasa? Una contracción. Fuerte. Sí. Pero fuerte, de verdad, mucho. Sí, me duele, me duele, me duele. Ya, ya va, ya va. ¡Doctora! ¡Enfermera! Ya, mi amor, respira, respira profundo. Sí, yo voy a estar contigo, tranquila, español. Qué raro. La hora que es, Juana no ha aparecido. Yo habría pasado por aquí antes del liceo o me hubiera dado un ring. ¿Será que íbamos a su casa? No, no, mejor no. Si no está allá, podría angustiarlo sin razón. Coge pausa, David, coge pausa. En la cama las horas se hacen más lentas. Paciencia, hermano, paciencia. Mauricio sabrá de ella. Ese es otro que ni pendiente. Pero qué extraño. Ni una llamadita para saludar. Tranquila, tranquila. Mira, respira, respira y relájate. Ya mandé a la enfermera para que te prepare una inyección. Ay, no, mamá, inyecciones, no. No, no, tranquila. Esto que te va a colocar te va a calmar un poco, ¿sí? Ay, está bien, está bien. Pero el bebé está bien, ¿verdad? Está, está, está bien. Sí, seguimos pendientes de él. Y no olvides lo que te expliqué. Hay que ser muy pacientes con esto para ver si se reacomoda y podemos seguir con el periodo de gestación normal. Pero eso sí, Juana, todo con mucha calma, ¿sí? Está bien. Bueno, vamos a salir un momento para que la enfermera haga su trabajo. Adelante. Pues, mija, caramba, mi amor, ¿qué pasó? Que yo llamé al hotel y me dijeron que se habían venido. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ya, ya, ya. Deja la preguntadera porque vengo histérica. Pues, mija, ¿qué es? ¿Cómo así? ¿Y Mauricio qué? ¿No se vino con ustedes? Él se vino primero que nosotros. Para ver a Juana que ella está muy mal. Yo también quiero ir a verla. Mira, carrecito, tú no vas a ver a Juana en nada. Pero me vas para el cuarto. Vamos para el cuarto hasta que yo te dé permiso. Vamos, vamos. Pero yo... ¡Para el cuarto, te dije! Qué bueno que estén los dos juntos porque necesito hablar con ustedes y ser muy sincera con los dos. Bueno, usted dirá, doctora. Ay, doctora, no me asultes. Estoy inyectándole algo para disminuir las contracciones. Pero yo quiero decirles que si las contracciones continúan y aumentan su intensidad, entonces vamos a tener que operarla. ¿Y el niño? Bueno, si se adelanta el parto y por el cuadro médico que presenta, el niño corre peligro. Carlotica, ¿cómo así que Mauricio se vino antes porque la Juana está mal? ¿Sí me lo puede explicar? Bueno, yo no sé nada. Yo te mandé a averiguar. ¿No lo hiciste? Ah, pues, mija, no. ¿Cómo cree? ¿Acaso yo soy amiga de esa familia para presentarme en esa casa y preguntar por ella? Pues no, mi hijita. A ver si sospecha más de nosotras. Ay, no, 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 mamá. Por favor. Tú te imaginas. Tú te imaginas que esos tipos no hayan hecho bien su trabajo y la dejaron maltrecha y ya. Ay, en vez de alejar a Juana, lo que hice fue acercarle más a Mauricio, mamá. Ojalá desaparezca. Ojalá desaparezca con todo y su muchacho. Tantas cosas por las que pudiste quedar inválido dignamente, David. Como escalar. Esquiar. Y fue un tiro loco. El que te quitó las piernas. David. Mira quién te vino a visitar. Parece que Juana va a perder el bebé. Pobrecita. Y las enfermeras no le quieren decir nada a Miki. No sé qué va a pasar, de verdad. Sí, no, no hay ninguna información. Y aparte andan con unas carotas. Pobre familia, ¿verdad? Cuando las cosas llegan, llegan todas juntas. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Hola. Señora Eva. Ay, Salvador, pero qué bueno verlo por aquí. Mire, usted sabe dónde está Mauricio porque necesito urgentemente hablar con él. No, no tienes por qué poner esa cara de felicidad por mí, David. Esto no es una visita normal. ¿Acaso las hay anormales? Tengo una mala noticia que darte y no me pareció correcto hacerlo por teléfono. Bueno, se trata de Juana. ¿Y qué le pasó a ella? Unos tipos entraron a su casa y la empujaron por las escaleras. Ahora está hospitalizada en la Cruz Roja y parece que está muy mal, David. Tu hija es un sonurillante. Es un milagro. No creas que no lo sé. Perdón. Mauricio. ¿Qué pasó, tía? Es que el inspector Salvador necesita hablar contigo urgentemente. Ve para allá, por favor. ¿Qué pasó, Salvador? Nada, Mauricio, nada. Nada y esa gente está suelta. Eso es grave. ¿Y qué podemos hacer? A mí el terror de que le pueda pasar algo grave a Juana y a mi hijo me tiene paralizado. O sea, yo no sé, yo creo que no estoy siendo muy útil. No te entiendo. Por eso vine a advertirte que... No sé, me parece que la vida tuya y la de Juana corren grave, grave peligro. Y no tengo recursos como para protegerlos. Solo a tu lado quiero vivir sin ti. Solo a tu lado quiero vivir sin ti. Aló. Otelo. ¿Quién y para qué será que lo llama? Dígale que es la Daisy. Él me conoce. Claro que te conozco. Y burda de bien. Eh, al fin te dignaste a atender el teléfono. Tengo tiempo llamándote. ¿Qué pasó? ¿Terminaste el trabajito que te encomendó Carlota de la Vega? ¿Estás seguro entonces de que no se trata de un robo? Mira, es que yo revisé la casa de Juana de punta a punta y todo. Todo me dice que fueron específicamente a eso, a hacerle daño a Juana. Bueno, pues a favor tú. ¿Mandaron a matar a Juana? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, eso es lo que yo pienso. Porque incluso no se robaron nada y cuando agarraron a Ana María, pero se dieron cuenta de que no era ella, la amarraron y siguieron esperando. No, pero no puede ser, porque esos hombres querrían hacerle daño justamente a Juana. Es un trabajo, Mauricio. Esos hombres los contrataron para eso. Es un trabajo. Alguien pagó para que lo hicieran. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, ¿el trabajito quedó hecho o no? Sí. Encontramos a la muchachita. Y en este momento debe estar en problemas. Mira, ¿por qué no terminas de hablarme claro y raspado de una vez? Bueno, Vale, pero ¿tú crees que yo soy conejo, Vale? Que te lo voy a decir por teléfono. Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que yo creo que ustedes no pudieron con el trabajito. Y están tratando de cobrar la otra parte como si hubiesen cumplido con el trabajo. Mira, Vale, ¿tú como que no entiendes lo que es, Vale? Sí, sí hicimos el trabajo, es verdad. No lo hicimos completo, pero la chama no se fue lisa. Así que te espero aquí para que me canceles mi parte. ¿Estás de acuerdo? Ya va, ya va, ya va, no cuelgues. Bueno, mija, pero tú como que no entiendes cómo se va este negocio. Yo por teléfono no arreglo nada, ¿ok? Y si tú te has interesado en la información, sabes dónde encontrarlo, ¿ok? Ay, presiento que algo no salió bien. Estos estúpidos como que me están engañando. Ya, Carlotica, ya, cálmese, pues. ¿Cómo quieres que me calme si no sé con exactitud qué pasó con Juana? Ay, mamá, yo me voy a volver loca, yo necesito saber qué pasó. Sea como sea, necesito saberlo. No, no, no. Sea como sea, no, mi amor. Usted se tranquiliza, Carlotica, y póngame atención. Usted tiene que cuidarse para no levantar sospechas, ¿sí me sigue? Lo siento, yo necesito saber dónde la tienen. Yo tengo que verificar cómo está. Pues no, mi hijita, ¿cómo así? ¿Cómo cree? Hágame caso, usted no va a cometer la locura de aparecerse donde ya está. Porque eso no haría otra cosa que levantar sospechas contra usted y ponerle en evidencia, ¿sí me sigue? Pero entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué hago? Yo me voy a volver loca, yo necesito saber en qué estado está. Yo necesito saber si ese niño existe o no existe. ¿Qué? Todavía me cuesta creer que alguien haya contratado a unos tipos para hacerle daño a Juana. Es que no puede ser, se lo va a hablar. Mira, Mauricio, todo es por ti, ¿sabes? Después hacía atentado en contra de tu vida. Ahora esta agresión en contra de Juana. Es que al parecer como que quisieran hacerle daño al bebé que ella te va a dar. Yo lo he estado pensando, Salvador, pero es que me cuesta creer. Yo creo que es así. Pero es que, mire, yo no quiero separarme de Juana por nada del mundo, Salvador. No quiero dejar de cuidarla. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible por darte el apoyo que pueda. Pero, ¿entiendes? No tengo suficiente capacidad policial como para estar todo el tiempo aquí, para cubrir todo. Claro, claro, entiendo. Pero creo que la cosa es más grave de lo que la imaginas. Ahora tengo que irme porque tengo que hacer algunas otras cosas en la oficina. Ha dormido mucho. ¿Eso es normal? Bueno, la verdad es que dormir, dormir no creo, porque he estado muy inquieta. Sé que he tenido pesadilla tras pesadilla. Pobrecita. Mira, parece que se está despertando. Mauricio. Mauricio, nuestro hijo. Oh, hola, Fea. Ay, mi lipu. Ay, sí, Fea, sígueme diciendo, Fea. Espera que me levante, está a Cami y me eche una pinturita. En cambio, tú te ves ahí con esa cara, yo, Fea. ¿Cómo te pongas así? Mira, mi vida, ¿has sentido las contracciones? No. No, pero es que cuando me inyectaron, que hay profundo. A menos que las haya tenido dormidas, ¿no? ¿Y te acuerdas con qué estabas soñando? No. No, ni idea. Ay, pero debe haber corrido con una loca para que no aguanto las piernas. No me duele todo el cuerpo. Mauricio se fue. No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? No se fue, tiene que estar allá afuera, sino con su tía Eva, con este Salvador que lo vino buscando. Carlos, dígame, ¿sí se puede saber a dónde va? ¿A dónde va a ser mamá? A ver qué pasó con Juana. Ay, santo niño de atoche, porque usted me habrá salido tan terca y tanto suda, mija. ¿Usted no se da cuenta que lo menos que puede hacer usted es ponerse en evidencia? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me vuelvo loca si no averiguo? Me vuelvo loca, tú no ves cómo estoy, me estoy enfermando de los nervios, mamá, necesito averiguar. ¿Sabe qué? De los nervios se va a enfermar y se va a morir, pero cuando la descubran y la metan presa, ¿cierto? Carlotica, usted no puede ir a meter las narices. ¿Dónde está esa muchacha, mija? Hágame caso. Pues entonces iré a la revista, mamá. Algo deben saber, pero con los brazos cruzados no me voy a quedar. Además, necesito saber de Mauricio. Ay, Carlotica, deje el afán, mija. Tenga paciencia, mi amor. Mamá, yo sé lo que hago. Tranquilízate. Pues yo no estoy tan segura de que lo sepas, Carlotica. Ay, ya, mi amor, quédate tranquilito, ¿sí? Mira, vamos a tener fe. Todo va a salir bien. Juana se va a recuperar y su bebé también, ¿sí? Ya, quédese tranquilo. Ven, un beso. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Chao. Ay, Dios mío, Dios mío. Que Juana no pierda a su bebé. ¿Se puede? Sí, claro, Deciré, adelante. Ya, ya. Le traigo los documentos que Mauricio firmó, Enriqueta. Los señores de Miami no se pueden quejar. Esto se llama eficiencia, ¿no? Sí, claro. Gracias, Deciré. Se los voy a hacer llegar de inmediato. Claro, porque Mauricio todavía se va a quedar unos días por allá en la playa. Así que, ya sabes, Enriqueta, cuenta conmigo para lo que sea. Estoy a la orden. Mauricio ya regresó, Deciré. ¿Qué? ¿Cómo que regresó? Resulta que Juana estaba hospitalizada y Mauricio regresó de inmediato para estar con ella. Tía, estoy sumamente preocupada. Esta situación ha tomado un vuelco que, de verdad, no sé qué pensar. Hace un momento estuve hablando con Salvador y me hizo saber que lo de Juana no fue casual. Fue intencionado y ese ataque fue específicamente contra ella. ¿Tú lo sabías? Que sí fue a propósito. La verdad es que yo lo intuí esa misma noche cuando pasó todo eso. Sí, es verdad, yo no te dije nada, pero es que no quería preocuparte, no quería alarmarte. Ahora tú me dices, no es demasiada coincidencia. Primero el atentado en contra tuya y ahora lo de Juana. No, no, no es una coincidencia. Es que hay alguien que está ensañado en contra de ustedes, que quiere hacerle daño y ustedes corren mucho peligro. Algo así me temía, tía, pero... No sé, me negué a reconocerlo, de verdad, no quería reconocerlo. Pero en estas condiciones yo no me separo de Juana, tía. Es más, si su familia no me quiere acerca de ella, yo me instalo en la puerta y le monto guardia. Ay, ¿sabes una cosa, mi amor? Hay que ver como el amor de Juana te volvió a ser el mismo que eras antes. Un hombre apasionado, vital. Porque una cosa ahora sí te puedo decir, parecías un robot. Créeme. Fíjate que con la situación tan difícil que estás viviendo, y sin embargo estás vivo. Desde que estoy enamorado de Juana, estoy vivo. Y otra cosa que te voy a decir. Ya la familia de Juana no es tu enemiga. Bueno, un poquito menos, porque figúrate tú, que doña Azucena ya no me habla con tanta antipatía. Y si ella, que es la más difícil y la más fuerte de todos... Bueno, si fue Azucena, entonces la mitad está ganada, ¿no? Sí, porque ya se están como convenciendo de que tú no solamente quieres al niño, sino que estás verdaderamente enamorado de Juana. ¿Cómo es eso que Juana está hospitalizada? ¿Qué le pasó? Bueno, aún las cosas no están muy claras, pero parece que unos malandros se metieron en su casa y la agredieron y... Ay, bueno, ahora está muy grave. Ay, ya, Juana. Pobrecita, chica. Esa pobre muchacha indefensa y embarazada. Parece imposible, ¿verdad? Ay, definitivamente, chica, como hay gente mala en este mundo. Pues sí, la verdad que eso no tiene nombre. Qué desgracia. ¿Y cómo está? Enriqueta, fue muy grave. Pues sí, está grave. Corre en peligro la vida, tanto de Juana, como de su bebé. Yo estaba abajo en la cocina. Tenía muchísima sed y, bueno, estaba tomando agua. Serían cosas mías o yo escuché un grito. ¿Tú lo escuchaste? Bueno, eso sería segurito una gata montada en el techo, que gritan igualito que los niños. Algo aquí no está bien. Hay un olor que no me gusta. Ay, bueno, ya, Juana. Dicen que las mujeres embarazadas sienten cualquier cosa, cualquier cosa extraña. Ay, ya, Juana, ya. Tú nunca has sido miedosa, lo vas a hacer a esta altura del partido. ¿Y eso? Ay, no, ya, Juana. Y mira, no me sigas contando, porque me lo han contado mil veces. Y además te estás poniendo nerviosa, ya. Sí, lo que pasa es que... Y cuando yo vi que ese hombre se me estaba viniendo encima, yo me puse a pelear con él como una estúpida y le... Y le quité la cosa esa que tenía en la cara y me empujó por las escaleras. ¿O sea que tú lo viste? Sí. O sea que tú podrías reconocerlo, porque le viste la cara. Bueno, sí, creo yo que sí, claro. Juani, ¿y si ese tipo decide regresar porque está paranoico, para que tú no digas nada? Ay, ¿tú crees? Yo no había pensado en eso, Lili. No, no, Juani, mentira, no vale, nada que ver. Tranquila, además, ese tipo tiene que saber que tú aquí estás full cuidada, ¿verdad? ¿Ah? Eso no le va a importar. Va a regresar, Lili. Yo sé que va a regresar a rematarme. No sé si Juana perdió o no perdió al bebé. Ay, yo cómo estará ella, pero... Pero sea como sea, si la cosa se ha lio mal, Carlota será quien pague los platos rotos. Y aquí está la prueba que la inculpa. Pase lo que pase, aquí está la prueba. Ay, ya, Juani, cálmate, por favor. Mira que yo soy súper alarmista, eso no es verdad. No, Lili, tú tienes razón, tú tienes razón. Ese tipo va a volver, va a volver porque, porque ya es algo personal, ¿entiendes? Porque yo le vi la cara. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tienes? Nada, nada, nada. Sí, sí. Ya, ya, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué estás así, bien? No, es culpa mía. Lo que pasa es que yo salí a meter la pata y, bueno, se me salió algo que no se me tenía que salir. Ya, 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 déjalo, Lili, ya. No, no, déjalo, no. Algo, algo como que... Ay, no, mira, lo que pasa es que yo me puse esa frisca a decirle que como ella le vio la cara al tipo ese que le empujó por la escalera, ese tipo podía regresar. ¿Tú lograste verle bien la cara al tipo ese? ¿Sabes quién es? Tengo que sacar varias copias de estas fotos por si acaso. Decirle, ¿qué pasó con Juana? Quiero saberlo ahora mismo. Y, David, qué bueno verte por acá. Qué bien. Y, Juana, ¿cómo sigue ella? Bueno, todavía delicada, David. Bastante delicada. Pero su vida no corre peligro, ¿no? La doctora que la atiende todavía no nos da esa certeza. Hay que ver cómo reacciona. Tú le viste bien la cara a ese tipo, ¿verdad? Si tú lo volverías a ver, lo reconocería. Sí, sí, esa cara jamás en mi vida se me va a olvidar. La tengo metida aquí entre cejas y cejas. ¿Y ya Salvador sabe de esto? ¿Tú le contaste algo a Salvador? Sí. Ay, yo... No, no, no sé, no sé. No, yo creo que no, Mauricio. Porque Juana no se había dado cuenta de que había visto a ese tipo hasta que yo se lo pregunté. Bueno, de cualquier forma la situación no cambia mucho. Pero ya yo hablé con Salvador y él va a tomar medidas para aumentar la vigilancia en el hospital, ¿ok? Así que no tienes por qué tener miedo. Bueno, Mauricio, pero la cosa no es tan fácil. A mí esto me pasó y me puede volver a pasar. Yo pienso igual, Mauricio, porque alguien le quiere hacer daño a Juana y no sabemos quién es. Y no nos podemos quedar tranquilos. Hay que hacer algo porque nosotros no sabemos quién es quien está detrás de Juana y quien le quiere hacer daño. ¿Y eso, Carlota? ¿Tú por aquí? ¿Yo te hacía en la playa con tu hijo y tu marido? Claro. Sí, sí. Hubo un viaje frustrado. Porque resulta ser que alguien que tenía que hacer un trabajito lo hizo mal. ¿Por qué mejor no te tranquilizas, Carlota, sí? ¿Por qué mejor no me dices qué demonios pasó con Juana? ¿Qué pasó con el trabajito? ¡Shh! Cállate, Carlota, cállate, ¿qué quieres? ¿Que se enteré todo el mundo en la revista de lo que pasó? Entonces dime qué pasó con Juana porque me estoy volviendo loca, decidí. No sé nada, Carlota. No sé. Ah, no sabes. Tú tienes que saberlo porque tú contrataste a los tipos. Ellos no me han llamado todavía, Carlota. Lo único que sé es que Juana está en el hospital de la Cruz Roja. ¿Sí? Sí. Y me pareció con ella, ¿verdad? Eso no era. Eso no era lo que yo quería cuando contraté a los tipos. Qué susto nos pegó, ¿verdad? Sí, por ella, gracias a Dios, está bien. Bueno, todavía no se sabe. Yo voy a estar bien cuando me digan que mi bebé se va a quedar aquí adentro hasta que le toque nacer, ¿sí? Ya, Brandi, ¿qué te pasa? No te pongas así. No, bueno, lo que pasa es que lo de Juani realmente me tocó un poco. Tengo ayuda, ¿no? Mira, Brandi, ¿por qué no te vienes conmigo un ratito así afuera? No sé, al cafetín, lo que sea. Que no es bueno tampoco que haya tanta gente aquí. Sí, yo también voy. Bueno, pero vayan y vuelven pronto. Tranquilo. Mucho cuidado, no te vayas muy bien. ¿Estás bien? Tan preocupado por ti, ¿por qué no me llamaste? David. Eh, David, ¿tú viste si mi tía estaba afuera? Bueno, yo voy a llevar sin encuentro, ¿ok? ¿Tú quieres que algo? ¿Tú sabes qué, Juana? Yo pensé que yo había pasado por lo peor. Y resulta que no es así. Lo peor sería... ...perderte. Ah, pero la culpa es tuya. Ah, mía. Por supuesto que es tuya. Tú contrataste a los ineptos. Ah, sí. No me digas, Carlota. Pero resulta que fuiste tú quien les pagó. Ahora, si te pareció... ...los malandros ineptos, pues... ...entonces no lo hubieras pagado, Carlota. Bueno, pero tú me lo recomendaste. Así que si fallaron, es tu culpa. ¿Se puede? ¿Qué pasa, David? ¿Por qué tanta seriedad? Mira que no estoy para malas noticias, ¿ok? Es una mala noticia, pero no es nueva. A lo mejor tú no has querido darte cuenta, pero... Mírame por un segundo. Ahora mírate. ¿Qué te dice todo esto? Ay, oye, no sé. Quizá... ...una racha de mala suerte, tal vez. Sí. Una mala suerte que tiene nombre y apellido. Yo sé que tú lo aprecias mucho, pero... ...pero tienes que darte cuenta. Todas las consecuencias que hemos tenido que vivir. Solo por estar cerca de él, de Mauricio. Ay, no, David, por favor. No le vas a echar la culpa a Mauricio de todo esto, por favor. Ay, Juana, por Dios. ¿A ti te parece que dos atentados no es lo suficiente como para tú darte cuenta que hay alguien... que prefiere verte muerta que cerca de él? Sí, bueno, me enteré que tuvieron que regresar por causas mayores. Por Juana. Por la desgraciada esa que no me deja vivir mi vida en paz con mi marido. Eh, por cierto, hablando de Juana, a ustedes no les parece muy raro que la hayan atacado así, sin motivo aparente. Porque es que ni siquiera la robaron. Eh, sí. Ajá. Es muy extraño, ¿verdad? Bueno, sea lo que sea lo que le haya pasado, se lo merece. Por entrometida, metiche. Desgraciada esa. Ojalá lo hubiesen matado. Porque es que ya no veo la hora de vivir mi vida en paz con mi marido. Carlota. Ay, bueno, me voy. Que te vaya bien, Carlota. Y trata de tranquilizarte, ¿oíste? ¿Qué? Salve gris. Dime qué hacer si no estás aquí. Solo a tu lado quiero vivir. Te mostraré lo que siento de lo infinito al final. Pido tu mano.